Agradecer la invitación, supongo que a nosotros como a todos nos sorprendió mucho y gratamente el que un trabajo que hacemos a diario sea visto, reconocido, escuchado, bueno pues quizás tan lejos de donde estamos, vivimos y trabajamos habitualmente. Y antes que nada pues daros nuestro agradecimiento que vaya por delante. Nosotros trabajamos, somos psicólogos, yo soy psicólogo en equipo de familia e infancia y ella de tratamiento familiar y nuestro trabajo es ese, el mío en concreto el diagnóstico y la evaluación de situaciones de desprotección y sobre eso, sobre ese diagnóstico y esa evaluación propone una medida de protección o la derivación de un equipo de tratamiento para intentar solventar, bueno, pues lo que ha sido producto de ese diagnóstico. Es cierto que en lo cotidiano, como hemos hablado aquí, como todos habéis hablado aquí, los compañeros anteriormente, descubríamos como el divorcio, una separación, una separación era un punto común en muchos conflictos posteriores y una relación dolorosa, importante, grave, un punto de inflexión y que en muchos casos incluso hipotecaba, ¿no?, el desarrollo, la maduración y la evolución de estos menores que veíamos nosotros. Pensamos qué hacer, pensamos qué hacer. Nosotros hicimos, bueno, pues como todos, pues el decálogo, la guía con indicaciones, quizás con la particularidad, no sé, de que fue el resultado casi de transcripciones de sesiones de terapia con los menores, ¿no? Era un poco lo que esos menores nos transmitían a nosotros, cuál era su sufrimiento, cómo lo veían, cuáles eran las circunstancias concretas de la separación de sus padres, cómo se les removía, cómo se conmovían ellos por dentro y cómo les afectaba. Hicimos ese decálogo y quisimos ser un poco correa de transmisión, un decálogo que era casi mensajes que esos niños pedían, solicitaban transmitir a sus padres que ellos hicieran cargo y hicieran cuenta de cómo su separación equivocada, errónea, conflictiva les estaba afectando. El decálogo, bueno, pues pues está por ahí, hay publicidad, hay enlaces, todo eso, ¿no? Nosotros quisimos dar un paso más y fue hacer una campaña, una campaña de concienciación, de sensibilización, donde los padres que estaban en ese proceso de separación y los que no lo estaban pudieran aprender a separarse, si estaban o si llegaban a estar en esa situación. A padres y a profesionales que intervienen en este proceso, ¿no? Abogados, nos reunimos, hicimos talleres con abogados, con pediatras, con profesores, repartimos esta guía y este decálogo por todos los alumnos escolarizados en Algeciras, los entregábamos a los niños y los niños los llevaban a casa, ¿no? Yo creo que recordar que fueron 15, 16 mil papelitos, ¿no? Que se entregaron a los niños y todos los niños llevaron a casa. Y luego, por contaros algo distinto a lo que ya aquí hemos hablado toda la mañana, hicimos unos vídeos, ¿no? Hicimos una campaña. Bueno, esa campaña tuvo una difusión muy grande, hicimos una campaña con vídeos que nuestra televisión local emitió durante tres, cuatro meses, como un anuncio, como un spot. Hicimos cuñas de radio que sonaban a diario y mucho, en prensa hubo anuncios, faldones. Bien, la verdad que la respuesta fue increíble y probablemente inmejorable, ¿no? Incluso estuvimos a un punto, a un paso de dar un salto e incluir como campaña institucional de la televisión autonómica nuestra, Canal Sur, ¿no? Pero bueno, ahí, bueno, a quien le interese, pues, os cuento cómo, por qué no pudo ser, ¿no? Os lo puedo contar también. Y con eso, pues, arrancó todo, ¿no? La verdad que en aquellos meses, fueron cuatro o cinco meses donde todo estuvo muy activo, ¿no? La gente le llegaba y era diálogo común y había reflexiones y nos llegaban muchas ideas al respecto, ¿no? Un poco la sensación de que el mensaje había clado mucho. También los vídeos nos dio la posibilidad de colgarlos en redes sociales, en Facebook, YouTube, que están ahí todavía. Y eso, bueno, también fue a cicate para que la dimensión de la campaña, ¿no? Bueno, pues, se extendiera, ¿no? Un poco quizá era, la idea era de transmitir las conclusiones de estas jornadas, ¿no? Lo que todo aquí tenemos como denominador común de cómo pueden afectar poder trasladarlo y transmitirlo en forma de campaña, de publicidad, casi, casi. Nosotros, bueno, casi más que hablaros, nos gustaría enseñaros esos spots, esos anuncios, esos mensajes de niños, ¿no? Para que, bueno, para que luego también tenemos ahí para poder enseñaros el decálogo y la guía y poder hablar más y proyectos futuros que son presentes, que están en fases incipientes que tenemos en marcha, pero, bueno, que podamos luego hablar de los vídeos y eso, ¿no? Bueno, muy bien. Mientras tú lo pones, yo sí quería decir que lo que buscábamos en esto, ¿cómo se...? ¿No? ¿Se escucha o no? Ahí. Ahora, que lo que nosotros buscábamos en esto era, que a mí me alegra mucho escuchar a todos los compañeros y todo, digo, bueno, pues, estamos en el buen camino, ¿no? Que es un cambio social. No era una cosa dirigida a los padres que se están separando, a los niños que están en esta situación, sino por el trabajo. Tened en cuenta que nosotros somos terapeutas, que estamos trabajando con los niños, con los padres, que este es nuestro trabajo. Y ahí escuchamos que ellos sufren no solo por lo que dicen, hacen bien o mal sus padres, sino también, pues, desde la familia extensa hasta el vecino del quinto. O sea, que era un cambio social en la idea de que entienda todo el mundo cuál es el sufrimiento del niño, hacer de voces, de boca, de estos niños, de ese sufrimiento que tienen, para que todo el mundo pueda entenderlo. Desde el pediatra que va con la somatización de dolores de barriga martes y jueves, hasta, pues, el abogado que está asesorando a veces bien y a veces mal a esta padre y a esta madre, diciendo, bueno, que tengan en cuenta, porque lo que tengo muy claro es que cuando las personas, todos, los profesionales, los padres, las familias, tienen en cuenta, toman conciencia, les hacemos llegar, podemos trabajar su resistencia, para que ellos tomen conciencia de que realmente se le daña al menor, hay un cambio. Claro, lo importante es trabajar, porque uno viene negándose muchas cosas, resistiéndose a entender muchas otras, y cuando va rascando y pudiendo trabajar todas estas cosas y la persona hace insight, toma conciencia de que hay un sufrimiento en el menor, realmente hace un cambio. Entonces, para nosotros esto de que este cambio existe, lo vemos, ha sido como el motor y el empujón de decir, esto tenemos que ayudar a cambiarlo, tenemos el deber de ser la boca de estos niños y empezar desde el sitio donde estamos, que esperamos que entre nosotros y todos los que estamos trabajando aquí en esto, hagamos todo el camino para que realmente haya este cambio social y todo el mundo entienda ese sufrimiento de los niños. ¿Lo vemos? Hicimos tres vídeos, tres edades distintas, muy cortos, son un minuto, conciso, concreto, mensaje. Lo hemos utilizado en los talleres, porque entre profesionales o entre cualquiera de la población, pero entre profesionales de a pie hay muchos matices, hay muchos que desgranar, muchos detalles, muchos síntomas, muchos mensajes, pero bueno, quizás no nos dé tiempo mucho. Pero bueno, lo vemos. Me lo llevo porque es mío. Bueno, eso que es tuyo es relativo. El ordenador es mío. ¿Sabes lo que te digo? Que hagan lo que quieras. Me lo llevo porque es mío. Bueno, eso que es tuyo es relativo. En todo caso, es de los dos. El ordenador es mío. ¿Sabes lo que te digo? Que hagan lo que quieras. Vienes el viernes, te llevas tu ordenador y te llevas a tu hija. Pues el viernes no va a poder ser. Tengo una reunión. Ni yo tampoco. Tengo un cumpleaños. Pues te la llevas al cumpleaños. Sí, claro. ¿Y qué hago allí con ella? Yo qué sé. No me cuentes tu vida. Pues llévatela tú a la reunión. Sí, claro. Me la llevo a la reunión. Luego me la llevo de copas, cachondeo. También no te cobro. Este fin de semana te toca a ti. Y lo que hagas es tu problema. ¿Mi problema? Yo ya tengo bastante con llevarla, recogerla, bañarla, acostarla todos los días. Pero si tú no has hecho nada en tu vida, a menos que no te me estás contando. ¡Vete a la mierda! Tu hijo escucha, siente y entiende. Aprende a separarte. Este es uno. Me lo llevo porque es mío. Bueno, eso que es tuyo es relativo. En todos casos, de los dos. El ordenador es mío. Papá, mamá, necesito que me digas qué ha pasado. Papá, mamá, necesito que me digas qué ha pasado. Necesito que estéis los dos en ese momento. Aunque vuestra relación de pareja haya terminado, la nuestra es la misma. Yo no soy culpa. Por favor, ayúdame a mantener una buena relación con los dos. Yo quiero que los dos estéis en mi vida. Porque cuando tú hables más de mi padre... Destruyes lo más esencial de mí mismo. Mi soporte. Mi referencia. Mi madre. Yo no quiero escoger a uno, porque siento que estoy faltando a lo otro. Yo no quiero estar solo. Os necesito a los dos. Por lo menos, ya que no os queréis como antes, respetaos. Si no tengo ganas de comer. Ni de dormir, ni de hablar, ni de estudiar. Es porque estoy muy triste. Déjame querer a la nueva pareja de mi madre. ¿Cómo puedo querer a los dos? Sin que se enfadéis. ¿Cómo? Tu hijo escucha, siente y entiende. Aprende a separarte. El tercero adolescente es... Desde que se separaba mi padre, yo creo que todavía no me he ido de vacaciones. Si podían hacer algo para fastidiársela, se lo hacían. Y al final era yo el que salía perdiendo. Hace un mes, me enteré de que el rollo ese que tenía con mi madre de... A mí, a las que se lo contaban todo, era solo una estrategia para enterarse de todo lo que hacía mi padre. Tengo otra. Cuando me tocaba volver a casa de mi madre, mi padre me quitaba todas las ropas nuevas que me había comprado. Y me daba la vieja. ¿Y qué me hiciste esa mochila llena de cosas que...? A mí me llamaban Dora, la exploradora. ¿Cuánto daño me hizo ese moto? Recuerdo cuando tenía 10 años y tuve que ir a declarar. Pensaba que por mi culpa, uno de los dos iría a la cárcel. No me pudo creer que no se encuentra de nada. Seen tan ciegos. ¿Quién sabe? Se supone que nos tienen que enseñar cosas. Y a mí me han enseñado lo peor de los dos. Y van dando lecciones. ¿Lecciones de qué? Lo que tengo claro es haber aprendido de ellos. Todo lo que no haría con mis hijos. Ni con mi vida. Tu hijo escucha. Siente y entiende. Aprende a separarte. Bueno, estos fueron los vídeos. Los vídeos tuvieron un trabajo... Brutal. Del que además nosotros no sabíamos nada. Nosotros solo... Eso... Terapeutas, psicólogos. Es verdad que frases son literales, ¿eh? De sesiones, transcritas. Porque el mensaje era directo, duro, sin filtros, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que... Bueno, de que donde pusimos la idea, a mucha gente les gustó. De hecho, esto lo hizo un director que estuvo nominado a los Goya. O sea, y colaboró, y vino, y le encantó. Y hubo sonido, maquillaje, bueno... Y no hubo dinero por ningún lado. Y no hubo dinero, y no hubo dinero por ningún lado. Recursos cero, absolutamente cero. Y... Pero bueno, la verdad que muy contentos, tan contentos como que estamos ahora en marcha con un Aprenda Sepada de Arte 2, donde ya hay otros vídeos, otras perspectivas nuevas, que nos dan un poco los resultados que hemos tenido. E incluso cosas como esta, ¿no? Que nos hace poder concretar, ver otras cosas nuevas, otras perspectivas. Y, bueno, un poco ese es el resumen, ¿no? Bueno, y lo que hemos sacado ahora, que no lo podemos dejar porque realmente no lo hemos presentado allí, pero sí que... Ten en cuenta que nosotros trabajamos con niños que normalmente vienen muy posicionados dentro del conflicto de sus padres. Entonces, a veces lo que estamos escuchando casi es al abogado defensor de la madre o del padre. Y una cosa que tenemos que trabajar mucho también son las relaciones filiales porque a veces, como decía por seguir el ejemplo de la compañera, parece que uno es del Madrid y otro del Barcelona. Y aquí a ver cómo ponemos de acuerdo el del Madrid con el del Barcelona. Que es un poco complicado. Hasta que no lo sacamos al niño de esa posición en la que tú no tienes que elegir, tú no tienes que posicionarte. Pero es verdad que dándole muchas vueltas a lo que les servía a los niños y lo que les sirve. El que nosotros estemos en una posición diferente, nos vean a nosotros en una posición diferente con respecto a sus padres. Y dándole valor a cómo ellos pueden estar en una posición distinta. A trabajar con sus hermanos para que no sientan que esto es una batalla en la que uno tiene que tomar partido. También entendemos que cuando le hemos dado herramientas a los niños en terapia para que ellos se defiendan, porque a veces estamos hablando de situaciones tan conflictivas con los padres que realmente los maltratan emocionalmente y los niños no pueden hacer nada. Pero cuando vienen a terapia, nosotros les damos indicaciones claras de qué pueden hacer. Y es verdad que cuando ellos se protegen ellos mismos, cuando ellos dicen, no, no me digas esto, yo necesito... Es verdad que los padres reaccionan. Parece que cuando lo escuchan de boca de los niños, también de sus hijos, se movilizan más. Se les enciende alguna otra luz distinta. Y entonces hemos estado haciendo el decálogo este de situaciones habituales en las que nos hablan los niños que los ponen sus padres, que les angustia mucho, que están muy mal. ¿Y qué es lo que deben decir ellos? ¿Cómo se deben proteger? ¿Qué pueden hacer? Esto es una herramienta que también queremos utilizarla con los pediatras, porque los pediatras, por ejemplo, sí que nos piden cómo lo hacemos, qué le decimos, porque tampoco entienden. Ellos entienden que les duele la barriga, que no les encuentran nada, pero mucho más tampoco a veces se aclaran. Y no saben muy bien qué hacer. Entonces, es verdad que esto no solo es para los niños, que también cuando le hemos dado a leer esto a algunos padres, parece que se han movilizado más que cuando han escuchado lo que ellos tienen que hacer. porque se han reconocido haciendo estas cosas y han reconocido como que ese derecho que tiene su hijo de protegerse de ese sufrimiento y de ese ataque. Bueno, por lo menos ellos me lo transmiten así y yo lo vivo así. Bueno, pues eso es todo. No, yo quiero decir una cosa más antes de irme. Que yo sé que hablo mucho, pero lo único que quería decir más es que cada niño es único, irrepetible, especial y tiene un vínculo con su madre y con su padre, único, irrepetible, especial. Y por eso tenemos que entender que no podemos tratar a los niños por sistema. Porque esto no les vale. No sé qué he hecho. ¿Qué he hecho? Vale. Porque esto no les vale a ellos. Nos vale a los mayores. Cuando un juez hace una, firma una sentencia o un abogado, no sé, me da igual lo que sea, que un niño tiene que hacer esto o lo otro, muchas veces, la mayoría de las veces, tener en cuenta que estamos hablando de la necesidad de los padres. Es que el padre tiene derecho a qué, o es que la madre tiene derecho a qué. O también el quedarnos tranquilos con que hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Nosotros teníamos que poner algo y hemos puesto. Pero realmente miramos poco a los niños, escuchamos poco a los niños, porque cada niño tiene su ritmo y cada niño, y nos tenemos que acoplar al ritmo del niño, no el niño al ritmo de los adultos. Que a veces yo he visto sentencias bastante buenas si hubiesen sido más flexibles. Entendiendo que para lo que un niño es dos semanas, para otro niño es dos meses. Entendiendo que a veces no estamos hablando de un vínculo que se ha creado, es un vínculo con padre o madre que hay que reestructurarlo. O a veces hasta que hay que empezarlo, porque el niño no lo ve desde que era bebé. Pero quiero decir, y esto no le podemos poner fecha nosotros. Nadie, ningún adulto le puede poner el ritmo y la fecha. Tendrá que ser el ritmo que tenga el niño. Y él, con su trabajo, va a ir haciendo, elaborando, integrando, restaurando, todo a su ritmo, no al ritmo nuestro. Que creo que los adultos estamos todos muy tranquilos con que cubrimos nuestras necesidades. Pero miramos poco las necesidades de los niños. Y ya está. Aplausos. 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 Aplausos.